buenos días y con esta vista hermosa en este amanecer pueden ver ustedes a la carretera damos la bienvenida a este vídeo los amantes del pedal hoy desde san cristóbal don juanito buenos días mis estimados buenos días buenos días un saludo quedamos con nuestros amigos a conocer las cataratas lo que será la travesía de bicicache ya ya se nos viene en unos cuantos días de este mes de mayo los anuncios están en las redes ya les vamos a indicar más pero ustedes conociendo estos lugares hermosos este es parte de san cristóbal aún acompañando a nuestros amigos acá no 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 ya se vació el el cielo toda la noche Vean ustedes un bello lugar acá en San Cristóbal Conocen los nuevos senderos con nuestros amigos de Bicicatch Don Juanito Cacha acá con nosotros Para venir aquí a medalear un poquito Vamos a llevarles unas cuantas impresiones de este lugar Son las 6 de la mañana, como 15 minutos Está observando ¿Hay frío? Si hay frío Vamos a ver más allá con nuestros amigos Estamos de regreso Vamos a ver más allá con nuestros amigos Tienen los demás compañeros Vean ustedes el desnivel Eso, eso Vamos, vamos, vamos Tiene el edificio de San Cristóbal Eso, eso Eso, eso Aquí pueden ver ustedes Ya lo que hemos escalado Seguimos aquí con Vinicio Seguimos para arriba Seguimos con Don Juan ¿Qué tal Juanito? Buenos días ¿Qué invitación nos tiene? Nos invitamos A la fecha Que va a ser el 17 de mayo Un evento muy bonito Un recorrido con unos paisajes bien hermosos Por favor Nos invitamos Para todos los amigos También por el canal de Antes del Pedal Está bien Está bien Juanito Amigos Gracias por esta invitación Algo del paisaje que Don Juanito estaba diciendo Está debajo San Cristóbal Todavía se mira de allá San Cristóbal Y aquí Toto Para este lado San Francisco del Alto Bueno, no lo podemos apreciar bien Ahí va la carretera Allá abajito Seguimos Aquí vamos Una temperatura deliciosa Y este bosque Dentro de alguna montaña ¿Cómo se llama? Aquí es la montaña de Pacanaca Y la aldea ¿Dónde queda? Más arriba Más arriba Ahí ¿Te llega hasta la aldea? Vamos Vamos a sacar a un cortado Vamos a sacar a un cortado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!